Ojalá haya en el cielo y una fragua pa' los cabales Ojalá haya en el cielo y una fragua pa' los cabales Un rincón que hiera el alma y se escuchen los metales Trim, 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 tonaise y guirilla Martinetti, cante cetrilla y el lamento de una guitarra Los ecos de un martillo y el vino que Dios nos dará Trim, 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 así me quiero morir Porque yo soy un flamengo, así me quiero morir Pensando que arriba en los cielos hay un sitio para mí Perdía en el firmamento hay una peña gitana Hay una peña gitana perdida en el firmamento Hay una peña gitana donde se canta flamenco y hasta las claras del alba Trim, 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 ponme compadre una cita Y en la puerta de esa peña donde el cielo se rodilla Ni los arcas de la estreña nunca se pulciría Trim, 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 así me quiero morir Porque yo soy un flamenquito, así me quiero morir Pensando que arriba en los cielos hay un sitio para mí Ojalá se escuche en mi alma cuando ya esté en la otra vía Cuando ya esté en la otra vía Las guitarras y las palmas de mi tierra andalucía Trim, 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 malagueña, pulería Toleares y pantalos, caracoles y alegría Ranaína, tiento y tango, qué bien me lo pasaría Trim, 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 así me quiero morir Porque yo soy un flamenquito, así me quiero morir Pensando que arriba en los cielos hay un sitio para mí Guardarme un rinconcito y allá donde no existe el tiempo Y allá donde no existe el tiempo Guardarme a mí un rinconcito y allá donde no existe el tiempo Donde se pierden todos los sentidos, donde todo es importante eterno Trim, 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 una fragua de fantasía Buscando libertad en un sueño, camino que va a la gloria Y también a la alegría porque sabes que ya nada importa Trim, 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 y así me quiero morir Porque yo soy un flamenquito, así me quiero morir Pensando que arriba en los cielos hay un sitio para mí